Más completo de todos Se abren las puertas, tiene los matafuegos La jaula antihuerco completa Claro, la jaula Tiene el tanque atrás No, son súper completos estos coches Mirá lo que es el motor Esto es una belleza loco, los amortiguadores Sí, todo, todo Bien completo Veo que está firmado también Sí, sí Que es una locura este auto En el 12, hace cuatro años, pero Y es una réplica de SATA Se abren todas las puertas, por supuesto La del otro lado también Tiene el corte de corriente Es completo, completo Tiene las valvulitas Tiene las ruedas Uh, las valvulitas de los picos, las ruedas Sí, es el más completo de todos Bueno, es un orgullo para mí que me lo pueda mostrar y ver semejante reliquia Así Qué lindo Muy lindo Muchísimas gracias por mostrar No, por favor No, por favor, al contrario Muchísimas gracias En cualquier momento que esté él, me gustaría que lo vieras a él directamente Te va a explicar bien Porque yo Muchas de las cosas por ahí no No me acuerdo, viste, pero No Pero no, súper completo Y además firmado por el... Exactamente Ahí está la firma Todo el logo, las marcas que representa, completo, completo Tiene las ruedas Tiene las ruedas Tiene las ruedas